Música Mi mora puchari Dara dhekha kura Tumye para pia Sakala jiwaara Dio ghar basi Lila karu acha Dio ghar basi Lila karu acha Hedina dhukhi kuu Na karahe para Hedina dhukhi kuu Na karahe para Premara puchari Dara dhekha kura Tumye para pria Sakala jiwaara Hedina dhukhi kuu 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.